Ey, 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 este es Amaro, baby, yeah Baby, dame un beso, yo te lo confieso Ya hace tiempo quiero que me baje el queso Hay que estar bien dura y yo quiero de eso Apagamos el celular cuando entres en proceso Y baby, ma, ma, me encanta cuando estás en mi cama Cuando estés sola tú me llamas Desde que te conocí no pares pensar en ti Y baby, ma, ma, me encanta cuando estás en mi cama Cuando estés sola tú me llamas Desde que te conocí no pares pensar en ti Tener pelo rubio como alugona Se emborracha y quiere que la lleve pa' mi cama Matamos las ganas y pa' la gente solo somos panas Muchos le tiran y ninguno gana Convía fotos para calentar Cuando empezamos nunca quiere terminar Dichea pero bella siempre vuelve a hablar Porque es que conmigo es donde quiere estar Envía fotos para calentar Cuando empezamos nunca quiere terminar Dichea pero bella siempre vuelve a hablar Porque es que conmigo es donde quiere estar Y baby, ma, 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 me encanta cuando estás en mi cama Cuando estés sola tú me llamas Desde que te conocí no pares pensar en ti Y baby, ma, 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 me encanta cuando estás en mi cama Cuando estés sola tú me llamas Cuando estés sola tú me llamas Desde que te conocí no pares pensar en ti Y es que tú me vienes con esa actitud Pero en mí lo sabes tú Pa' mí que esto es donde ya Y es que tú me tienes loquito Y con inquietud Que solo se me va, mami, cuando estás tú No como a mí la baby apaga la luz Y ella me pide suave Que apague las luces pero quiere que la grabe Todo callao' pa' que se repita el que sabe, sabe Pa' entrar dentro de ti, baby, ya yo tengo la clave Siempre me pide que vuelva y la clave otra Otra noche, otra Quiero otra noche pa' que se repita Y como yo soy el más que ella le cita A mí es alguien siempre solicita Y me pide otra Otra noche, otra Me pone a pero la baby está rica Cuando la veo la vena me pica Y yo estoy loco de comerme esa crema Y baby mama Me encanta cuando está en mi cama Cuando esté sola tú me llamas Desde que te conocí no pares pensar en ti Y baby mama Me encanta cuando está en mi cama Cuando esté sola tú me llamas Desde que te conocí no pares pensar en ti Este es Amaro baby 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 De vuelta al futuro ma' Proma 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 Gracias por ver el video.